Nicolás Petro prende al ventilador, promete exponer nuevos hechos y personajes en escándalo de corrupción. Luego de comparecer durante cuatro horas en la audiencia de imputación de cargos, el hijo del presidente Gustavo Petro anunció que colaborará con la justicia para revelar nuevos hechos de corrupción nacional que son de su exclusivo conocimiento. Luego de que el diputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos y su ex pareja de Aysuriz Vásquez no aceptarán los cargos que les imputó la Fiscalía por el escándalo de presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y violación de datos personales. Durante la audiencia de medida de aseguramiento, la Fiscalía pidió cárcel para el hijo mayor del presidente, mientras que para Aysuriz solo pidió una medida no privativa de libertad. Sin embargo, antes de que el juez de garantías diera continuidad a la audiencia, el abogado David Teleki. Defensa de Petro Burgos anunció que su dependido iniciará un proceso de colaboración con la justicia para revelar nuevos hechos y la participación de nuevos personajes en el escándalo de corrupción. Quiero anunciar que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que colaborarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino, expresó Nicolás Petro en medio de la audiencia. Así las cosas, el fiscal Mario Burgos, quien hasta el momento ha llevado el caso del hijo del mandatario, explicó que al término de la audiencia de imputación de cargos, ambos comparecientes, tanto Nicolás como Aysuriz, se le acercaron para comentarle que Petro Burgos está dispuesto a anunciar nuevos hechos de corrupción nacional y nuevas personas involucradas en el entramado de los dineros calientes y que son de conocimiento exclusivo de Nicolás. Tras anunciar ese acuerdo con la fiscalía, el juez encargado del caso suspendió la audiencia para que se diera entrega a esa información por parte del diputado. Sin embargo, ambos imputados seguirán privados de la libertad y la diligencia se retomará el próximo jueves 3 de agosto a las 2 de la tarde. El diputado Petro Burgos es señalado por los presuntos delitos de enriquecimiento y lavado de activos, mientras que Vázquez está vinculada con el posible lavado de activos en calidad de coautora y la violación de datos personales. Este último cargo relacionado con información personal que habría obtenido el actual pareja de Petro, Laura Ojeda. En esa diligencia, el fiscal Mario Andrés Burgos detalló las conductas que vincularían a las parejas con los posibles ilícitos que rodean a la campaña a la presidencia del Pacto Histórico del Atlántico. Por un lado, el fiscal Burgos indicó a Nicolás Petro por un posible enriquecimiento ilícito, sustentando que estaba comprando un vehículo marca Mercedes Benz por un valor de 200 millones de pesos y una mansión en Barranquilla por 1.600 millones de pesos, pese a que sus ingresos como diputado eran insuficientes para materializar esos gastos. Dice el fiscal Burgos que para el año 2022, el diputado Petro sólo contaba con 280 millones de pesos sustentados en sus ingresos, pero que éste tenía en su poder 1.053 millones de pesos. Ese incremento injustificado que usted tiene es entre los meses de julio a diciembre, ya que usted realizó gastos por un valor de 1.205 millones de pesos, que representan el 83% de gastos realizados en Bogotá y Barranquilla", le dijo el fiscal Burgos. Por otro lado, las parejas señalaban del delito de lavado de activos por presuntamente haber efectuado un blanqueado de dinero, utilizando como fachada a uno de los familiares de Day Vásquez. La fiscalía señala que Petro Burgos y Day Vásquez estaban comprando una vivienda que tenía un valor de 334 millones. Ese inmueble lo compraron a cuotas pagadas en efectivo que cancelaron así. El 11 de marzo de 2022 dieron 30 millones de pesos, el 28 de abril abonaron 100 millones de pesos, el 7 de diciembre aportaron 50 millones de pesos y el 21 de diciembre dieron otro aporte por 64 millones de pesos. Durante la audiencia de imputación de cargos, la fiscalía reveló que Vásquez movía el dinero en efectivo en maletas, cajas fuertes y carros. Por ese motivo, Vásquez señalaba de haber guardado los montos que ese escapó y Samuel Santander López Cielos le entregaban al diputado Petro en fajo de billetes para la campaña presidencial del mandatario Gustavo Petro. El proceso contra las parejas continuará este jueves 3 de agosto a las 2 de la tarde, luego de que se revise la información que Nicolás Petro prometió entregar en relación con el caso de corrupción.